¿Cómo ser soltera? Está en Prime Video desde el 2016, una hora cincuenta minutos y prácticamente la película nos dice cómo ser soltera. No, habla de chavillos que se topan en la universidad, empiezan a vivir juntos y pues un día, bueno, la chava dice, ¿qué onda? De esas que se levanta, lo morre y dice, a ver, ya, ¿qué onda? ¿Qué hacemos aquí? Quiero cambiar el curso de mi vida. Y pues justamente se le ocurre decir, yo nunca he sido soltera, en corto te conocí, viví en casa de mis papás. Y creo que soltera se refería a vivir sola, ¿no? A ser soltera, soltera, ¿no? Sí. Yo lo entendí así, ¿no? Se va a vivir con el vato y después dice, pues muchas gracias, nos vemos. Aunque después empieza a dar como de topes, pero pues viene todo un recorrido de su vida y pues se encuentra, obviamente, a la clásica amiga reventada. Y pues empieza su historia, ¿no? Sí. Sí, la amiga prácticamente empieza a hacer que esta chica viva todo lo que ella consideraba era ser soltera y disfrutar su soltería, ¿no? Me la pasé muy bien, me divertí. Sí, está divertida. Me divertí bastante. Es muy divertida. Sí, la neta, sí, yo en cuanto vi a esa actriz dije, esto va a ser un relajito. Es como ver al Adam Sandler. Sí. Sí, ya, esto va a ser un desmadre. Sí. Chéquenla, chavo. Ah, ya tiene tiempo, de hecho, cuando la empezó dije, ah, sí, ya la había visto, mas no la recordaba como tal, porque pues son de esas que ves y... Y ya, la dejas pasar. Y ya, la vida. Ajá. Y sí, sí, ya ahora viéndola como con más detenimiento con lo del podcast, dije, chale, pues sí le puse atención y dije, sí, sí pasa. Sí pasan esas historias y en algunos casos dije, qué bueno que soy soltero y así no tengo problemas porque es muy raro como lo plantean ahí, ¿no? Además que sí, pues meramente lo ponen de lado de reventón. Sí. No te ponen de lado de donde le tienes que chingar todo el tiempo, donde tienes que estar haciendo un montón de cosas y no, parece que no, a veces estos güeyes viven de reventón. O sea, es como cualquier otra novela de esas madres donde el vato se levanta según el temprano, pero ya está el sol, ¿no? Todas se meten a nadar un rato, va al gimnasio, se presenta a la oficina y toda le da tiempo de irse a chupar con los compas, ¿ve? La vida real no es así, te paras a las seis de la mañana, estás en chinga, sales como a las seis de la tarde, ya no te da tiempo de hacer ni madres, ¿no? Pero bueno, ahí te lo ponen de otra manera. Y está muy cotorra la película, también es 100% palomera, es para pasar un rato agradable y estar risa y risa con todas las ocurrencias de este par de chicas, ¿no? Para pasarla bien, básicamente. Sí, recorriendo entre otros chavos que se empiezan a encontrar, la unión con su amiga, disfruta cómo estar con su amiga, la hermana también tiene un montón que ver ahí, que anda metida ahí, también se me olvidaba la hermana, también tiene un papel importante dentro de toda la historia, al final está cotorra y 100% palomera. Sí. Su calificación. Pues me voy a quedar en el cuatro, nada más porque me la pasé bien. Yo también, sí, no más, no menos, creo que tres medio también sería, pero me quedo con el cuatro. Sí, yo también. Agradable. Pues hemos terminado, chavos, sus redes sociales, Lady Claw. Instagram, Claw, UUNF, TikTok, Claw, NF3 y Facebook, Claw, UUNF. Ya, debes cambiar por Lady Claw. Lady Claw, UU. Lady Claw, UU. Ahí está, ya saben, a mí me encuentran de todos lados, como va a hacer Santo Domingo, este podcast está en, se me fue, en Apple Podcast, en Amazon Music, en Spotify y en YouTube. Así que síganos en cualquiera de esas cuatro, o en las cuatro, porque no, también pueden seguirnos. Todos.